Buenas, buenas. Qué gripa ni qué nada. Hay que irnos. Irnos porque es dominguito, dominguito rico, mi ovni de esta noche, vean. De esta noche, guay. De este día. Ahí está. Vamos a ir como una cata de vinos y quesos y así. Hola, 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 la vieja. Toma pura agua y la vieja quiere vino. Bueno, ahí está. Este es mi outfit. Botita trucutru. Este que lo tenía hasta con etiqueta. ¿Y saben cuándo me costó? 299 pesos porque lo agarré en oferta. Ya saben que yo siempre me voy a las ofertas. Y nunca me lo había puesto y me lo puse. Lista, porque esto dice que te hace como una figura. Ahí está. Me sequé nada más el cabello. Ahora no me lo planché y siento que me gusta más así. Y me lo maltrato menos. ¿Cómo ven? Bueno, mis queridos Rample, amigos. Pues bien perris yo que voy a ir a mi cata de vino, pero me voy a ir en la Rampla. Me voy a ir en la Rampla. Me puse esta chamarra. Pues para cubrirme toda, ¿verdad? Ya tengo mi bolsita acá abajo y todo. Está cerquita el lugar. Y pues así me evito el tráfico y todo eso. Y pues me pasé un rato, ¿verdad? Ahí va. Ahora sí, vámonos. Bien perrío. En vestido y botita. Pero ella en la Rampla. ¡Ea! Oiga, no me acordaban que cierran todo esto hasta Reforma todos los domingos, vean. O sea, puedo andar bien perra por ahí. Voy a ver a dónde me lleva esto. ¡Iiii! Soy la más feliz. O sea, ponen todas esas cositas. Y en cada semáforo hay un chavo que está con el alto y así. O sea, que te cuida. Desde hace mucho que le van a ir los domingos aquí. No me acordaba yo. ¡Ay, pero qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me asusté porque no frenaba esta cosa. Ahí vamos. Me estoy muriendo de calor. Bien enchamarrada, pero me estoy muriendo de calor. Este es patriotismo. Oigan, me estoy muriendo de calor. Y no traigo desodorante. Voy a llegar bien apestada al evento. Y es que yo vine y traigo un suéter y traigo una chamarra. O sea, valiendo. Pero ya vamos aquí. Oigan, yo ya llegué en mi rampla y la vi en su carrazo. Vean. La vi en su carrazo y yo ya llegué en mi rampla. Estamos haciendo fila aquí. Hermana, hazme un cancho. Voy a hacer fila. Llegamos sanos y salvos, gracias a Dios. Ahora sí, a convertirse en una dama fina y elegante. Ahí está la fila. Ahí está. Hemos llegado al evento Food and Wine. Vean esto. Ea, 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 ea. Qué padre tu contenido. Qué padre, qué padre. Miren, los regaladores de estos momentos. Saben, siempre es con el ovni que trae. Este grabo. Gracias. Gracias por ver el video. CO? Gracias por ver el video.